Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía y a noticias confirmadas. Y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue el titular que alcanzó página entera. Por eso ya se conoce en donde quiera, tu nombre ha sido un recorte que guardé. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer.